A la hora de construir o reformar una carretera es necesario realizar unos estudios topográficos previos para medir el trazado de la misma, los posibles desniveles o la presencia de curvas. Se trata de un proceso lento que en muchas ocasiones supone el corte de las vías, con las consiguientes molestias para los usuarios. Pero ahora un grupo de investigación del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Autómatas de la Universidad de Málaga ha diseñado un robot pionero en el mundo capaz de medir 50 veces más rápido que las técnicas convencionales. El robot ya cuenta con nombre propio, RobotBot, y hará en tan solo 24 horas el trabajo que hasta ahora requería 50 días. Todo ello gracias a un sistema que combina el GPS con varios escáneres láser y un software para procesar todos los datos y un sistema GPS único en el mundo.